¿Cómo están? Muy buenas noches, lunes, lunes de lucha libre, la verdad es que tenemos un programa padrísimo el día de hoy, el Consejo Mundial de Lucha Libre, y UNERRADIO, pues tienen de invitado el día de hoy a Titán, el inmortal, señores y señores, ¿Cómo estás, mi quiero Titán? Hola, ¿Qué tal? Muy muy bien, gracias a Dios, aquí andamos, este, pues ya bien motivados, ya que estamos empezando a luchar poco a poquito, este, pues todavía estamos, ya con más ganas de, de que regrese todo esto. Ojalá, ojalá que pronto regrese, porque ya ves que ahora vamos otra vez para arriba. Rápidamente, déjame saludar, mi quiero Titán, a mi compañero Leo del Arte, ¿Cómo estás, Leo? Contento de tener a este gran invitado, Titán, gran luchador, gran exponente de la lucha mexicana en México y a nivel internacional, así es que quédense en la entrevista, porque vamos a hablar de todas sus victorias que ha tenido en este bonito deporte. Titán de los técnicos, señoras y señores de Guadalajara, Jalisco, mi quiero Titán, ¿Ya radicas aquí en México? Estuve un tiempo radicando en México, este, pero ahorita pues ando lo que es en Guadalajara, mi esposo es de Veracruz, y cuando me toca trabajar ando en México. Ok, ok. Estoy siendo, ahora sí que en esos tres lados. Andas en los tres lugares, Veracruz, México y Guadalajara, ¿Cuál te gusta más? ¿Qué lugar te gusta más? Eh, la verdad es la Ciudad de México. Sí. Ok, ¿Por qué? No, pues la Ciudad de México, siento que los últimos años ha crecido muchísimo, hay, pues bueno, ahí encuentras de todo, ¿Verdad? Me encanta la comida de la Ciudad de México, me encanta andar en los restaurantes de por allá, me encanta ir a los, a los cafecitos también, que ahorita están mucho de moda, muy bonitos. Entonces, sí, Guadalajara tiene sus zonas muy bonitas, y crecí allá, y, y está muy padre. También lo que viene siendo Veracruz, me gusta mucho, pero si me van a elegir, la verdad, yo escojo la Ciudad de México. Muy bien. Muy bien. Acá eres bienvenido, me quedo titán. Oye. Muchas gracias. Gracias, gracias, eh, las presentaciones, eh, que tengo aquí yo en, en las anotaciones, es que gracias al estilo atrevido que tienes, pues eso te ha permitido ir a escenarios importantes como Estados Unidos, Inglaterra, e inclusive Japón. Hemos tenido ya varios luchadores, varios compañeros tuyos, y siempre llegamos a lo mismo. Japón, ¿qué tan importante es Japón para los luchadores mexicanos? Pues en lo personal, para mí, Japón tiene el mejor nivel de lucha a nivel mundial. me encanta a mí la empresa de la New Japan, que es a donde vamos cuando, porque el Consejo Mundial de Lucha Libre tiene un convenio con New Japan, entonces cuando vamos a Japón, vamos a la New Japan Pro Wrestling, y el trato, la cultura, este, el estilo de lucha, la verdad es impresionante, entonces para mí es algo bien, bien importante, el ir a Japón, el demostrar de qué estamos hechos, sobre todo ya en Japón, que la gente es muy conocedora, y como te decía al principio, para mí es la, ahí la, ahí está la mejor lucha libre del mundo. Fíjate que tengo precisamente, me quiero Leo, aquí nada más, hablando nada más de Japón, que precisamente en el 2012 es cuando Titán se gana como este derecho de poder ir ya a Japón, estar cada año, bueno obviamente en pandemia no lo han hecho, ¿verdad, Titán? Pero cada año, precisamente, es así, estos, estos viajes a Japón, para luchar allá, como tú decías, en la New Japan Pro Wrestling, y ya eres uno de los infaltables, o sea, cuando se va a hacer este evento cada año, tiene que ir Titán. Sí, pues, yo ya tengo en mi currículum 14 idas a Japón, he ido yo solo a un torneo que es Best of Super Junior, que son todas las luchas manos a manos, he ido a otros torneos que son de pareja también, he ido a la Fantástica Manía, que es cuando vamos aproximadamente como 25, 30 luchadores, quizás en enero, entonces, como te digo, ya he ido varias veces a Japón, y pues ahorita en pandemia, ya, pues no sé, teníamos este, algunos viajes planeados para allá, pero pues se cancelaron obviamente por la pandemia, pero como te decía al principio también de la entrevista, pues ya estamos ansiosos y esperando que nos den luz verde para seguir viajando, seguir luchando y seguir creciendo. Eso es muy cierto. Yo creo que todo el que ahorita está detenido por el tema de la pandemia, ya estamos ansiosos de regresar a nuestras actividades de manera normal, y bueno, también la gente está muy ansiosa de regresar a ver estas grandes luchas, ¿no? A ver a los gladiadores en el cuadrilátero, y eso está fantástico, mi querido Titán, pero bueno, hablando de este tema de la lucha libre en Japón, lucha libre en México, me llama la atención que ha sido también al tema de allá a Inglaterra, este, ¿qué diferencia hay en la lucha japonesa con la lucha de Londres y la lucha mexicana? Porque a veces van mucho en el vuelo, ¿no? Lucha aérea, otros van en el lucha estilo libre, otros van a ras de lona, ¿cuál es la diferencia de estas luchas? Pues sí, son diferentes los estilos, la verdad, a mi punto de vista, el estilo americano es muy diferente al estilo de México y al estilo de Japón también, yo creo que cada, cada uno tiene cosas en particular, como un ejemplo, cuando yo fui, me tocó ir a Inglaterra con la empresa de Reino of Honor, me tocó enfrentarme a un luchador que se llama Kushira, él es uno, era uno de los mejores luchadores de la New Japan, de peso welter, por así decirlo, entonces él tenía un campeonato que era el campeonato IWGP de televisión, de Reino of Honor, él ostentaba ese campeonato, entonces a mí me dieron una lucha, una oportunidad de enfrentarlo por ese campeonato en la ciudad de Londres, Inglaterra, este, y bueno, o sea, no me tocó enfrentarme a ningún americano en esa ocasión, me tocó enfrentarme a, bueno, fueron tres luchas, pero la más importante fue esta que digo en contra de Kushida, esa lucha a mí me gustó muchísimo, incluso fue considerada como la mejor lucha de la gira, estuvimos por allá, este, como una semana, anduvimos a varias ciudades, y pues fue considerada como la mejor lucha de esa gira, y a mí me encanta enfrentarme, me encanta aprender de los luchadores japoneses, porque allá se usa mucho el strong style, mucha lógica, me encanta el estilo de la New Japan, en especial el de Japón, el estilo americano también me ha tocado enfrentarlo, he ido a Estados Unidos, y te puedo decir que, a final de cuentas, yo creo que son buenos combates y grandes luchas las que se dan cuando a veces se enfrenta un luchador mexicano, con todo el estilo de México, en contra de un japonés, o en contra de un americano, yo creo que si son estilos diferentes, pero a final de cuentas, la lucha libre es universal, y yo creo que siempre sale ganando el público cuando se enfrentan luchadores japoneses contra los americanos, o un mexicano contra un americano, y un japonés, yo creo que lo importante es que hablamos arriba del ring, mezclamos los estilos, y como te digo, yo creo que a mucha gente le ha estado gustando el mezclar estos estilos, porque si te fijas, ahorita ya hay muchas empresas en la cual pues están mezclando mexicanos con americanos y japoneses, entonces yo creo que ha dado buen resultado, y a mí me encanta, me encanta seguir aprendiendo, porque nosotros nosotros crecimos con la lucha libre mexicana, con todo el estilo de aquí de México, y a lo largo yo de mi carrera he ido a aprender, me ha tocado enfrentarme a luchadores de bola repetir, japoneses, americanos, y les he ido aprendiendo mucho, entonces, por ejemplo, mi estilo, el estilo de titán, yo trato de mezclarlo tanto con un poquito de movimientos americanos, con japoneses, y con obviamente los que, los de, los de mi casa, ¿no? Los de México, entonces trato de que ese sea el estilo de titán. Oye, titán, desde que tú arrancaste precisamente allá en Guadalajara, Jalisco, bajo el nombre de Palacio Negro, ahora a que ya eres titán, son dos preguntas las que te quiero hacer, una, cómo vas evolucionando año con año, que bueno, ahorita ya nos dijiste que vas como aprendiendo un poquito de todo, eres ecléctico en ese sentido, porque vas tomando, pues, todo de lo mejor de cada quien, ¿no? Desde tus profesores, del gran cochice, de máscara mágica, de loquito Estrada, vas aprendiendo de todos, pero me imagino que también ves mucho video, ves mucha lucha, ya sea inglesa, americana, o la japonesa. ¿Cómo llegas, en un momento dado, a cambiar de Palacio Negro a titán? ¿Cómo es ese cambio? O te lo sugieren, o tú dijiste, ahora yo soy titán. Sí, pues, yo inicié con el nombre de Palacio Negro en Guadalajara, con ese nombre debuté, duré más o menos dos o tres años en la ciudad de Guadalajara luchando con ese nombre, se me da la oportunidad de irme a presentar a la Arena México en un torneo, y todavía fui con el nombre de Palacio Negro. Ya después de ese torneo, pues, gracias a Dios, le pusimos mucho empeño, mucha, mucha dedicación a nuestro trabajo, en esa oportunidad que nos brindaron, y a los meses nos mandan llamar. Bueno, en ese entonces éramos, mi compañero en ese entonces se llamaba Metal Blanco, y yo era Palacio Negro. Fuimos juntos al torneo, les gustó nuestro trabajo, y a los meses nos mandaron a llamar, que íbamos a otro torneo, a la Arena México. Entonces, pues, ya a partir de ese torneo, del segundo torneo que fuimos, nos quedamos, nos quedamos, y pues, más o menos pasó como medio año, cuando deciden cambiarnos el nombre. Nos dicen, ¿saben qué? Tenemos este, un proyecto para ustedes, les queremos cambiar el nombre, y les queremos dar proyección. Y pues, yo encantado, la verdad, de que me hayan dicho esas palabras, de que se habían fijado en mí, y que, pues, tenían un proyecto para mí, y para mi compañero Tritón, en ese, bueno, Metal Blanco en ese entonces. Y, pues, ya nos dicen que nos iban a cambiar el nombre, de mi compañero, de mi compañero ser Metal Blanco, se iba a llamar Tritón, y yo de ese Palacio Negro, me iba a llamar Titán. Entonces, nos iban a utilizar como pareja luchística, Titán y Tritón, en compañía de Atlantis. Ajá. Entonces, pues, nosotros encantados. La verdad, sí fue un poquito difícil dejar nuestro nombre, el mío, el de Palacio Negro, porque el nombre de Palacio Negro me gustaba muchísimo, siento que iba mucho con mi estilo, con mi personalidad. Entonces, a mucha gente también le gustaba el nombre de Palacio Negro, hasta la fecha me siguen diciendo que, que el nombre de Palacio Negro les gustaba mucho. Mucha gente me ha dicho, oye, ¿por qué te cambiaron el nombre? Si el nombre de Palacio me encantaba, y era muy original, y muy diferente a todos. Entonces, te digo, fue un poquito difícil dejarlo, pero también lo que nos motivaba, era que nos habían dicho que tenían proyectos para nosotros. Y, pues, esa fue nuestra meta, ¿no? Llegar a Ciudad de México, y crecer luchísticamente, y y obtener metas, obtener triunfos. Entonces, si nos teníamos que cambiar el nombre para obtener todo eso, pues con gusto también lo hicimos. ¿Eso cuándo fue, Titán, en dos mil ocho? Eh, no, en el dos mil ocho debuté. Ah, ok, entonces fue en el dos mil doce. Más o menos, más o menos fue como en el dos mil doce, en el torneo que acabas de mencionar hace rato. Eh, poquito antes, tal vez dos mil once, dos mil doce. Ok. Muy bien. Oye, hablando de torneos, bueno, tú has sido campeón de muchos, por ejemplo, has sido ganador del torneo, eh, Reyes del Aire en el año dos mil diecinueve, también ha sido campeón mundial del peso Walter de la CMLL, también también ha sido campeón nacional de tercias, y bueno, has tenido muchos campeonatos. Ya has cumplido estas metas, mi quedo, Titán, pero ¿cuál es el próximo objetivo? Regresando a la normalidad, ¿cuál es el próximo objetivo de Titán? ¿Cuál será el próximo? Pues fíjate que esa pregunta me la hacen mucho en las entrevistas, y yo les digo que, mira, cualquier campeonato, en verdad, que se me presente es bueno, y yo encantado ahorita de ser también el campeón mundial welter del Consejo Mundial de Lucha Libre, esa es una meta que me propuse, y gracias a Dios la logré. Entonces, cualquier lucha importante, ya sea de alguna cabellera, alguna máscara, es bienvenida para mí. Pero yo más ahorita enfocarme a alguien, en alguna cabellera, en alguna máscara, o en algún campeonato, yo quiero hacer crecer mi carrera, quiero, esa es mi meta, o sea, hacer crecer mi carrera, que la gente me vaya conociendo por mi trabajo, y pues, más que nada, agradar a la afición. Esa es mi meta, por eso trabajo día a día, en mi físico, en mi estilo de lucha, en mis máscaras, en mis presentaciones, trato de aprovechar cada oportunidad que me da el Consejo Mundial de Lucha Libre, en cada lucha, ya sea un martes, un sábado, un domingo, para demostrar mi trabajo, para demostrar lo que se ha venido trabajando desde años atrás, lo que se ha venido aprendiendo, porque te digo, ahorita más que tener una meta así fija de algún campeonato, alguna máscara, mi meta es crecer mi nombre, y ser reconocido por la afición, más que nada. Ya, algún campeonato, alguna lucha importante, yo pienso que sobre la marcha se nos va a ir dando. Oye, Titán, ahorita que hablabas de las máscaras, y estoy viendo que tu máscara está, pues yo la veo original, porque la verdad, la veo como con mucho trabajo. ¿Quién diseña las máscaras? En este caso, tus máscaras, ¿Quién te las diseña? Pues mira, yo he tenido a lo largo de mi carrera, la verdad, algo que me ha caracterizado mucho son las máscaras, que estoy sacando muchísimos colores, muchísimos diseños, modelos, de todo. Entonces, a mí me ha trabajado muchísima gente, muchísimos mascareros, a lo largo de mis, de mis trece años como luchador, me ha trabajado gente desde Guadalajara, me ha trabajado, este, tengo la fortuna de decir que me han trabajado los mejores y los más reconocidos mascareros de México, inclusive también, este, mascareros de Japón, me han hecho varias máscaras, entonces te puedo decir que he tenido varios desde un, este, Alex Cortés, desde Guadalajara, Aarón Canales, me llegó a trabajar este Rolly, también que son, este, mascareros de gran nombre, de gran trayectoria, solo que se vienen a la mente ahorita, pero por el momento me está trabajando una persona de Puebla que se llama Zeus, se hace llamar Zeus, también Aarón Canales, también de vez en cuando me está trabajando, y mi brazo fuerte es, este Rolando, Rolando Galindo, este, está como rogal, se hace llamar como mascarero rogal, la verdad, me encantan sus trabajos, me encanta su imaginación. ¿Esa quién te la hizo, Titán? Esta me la hizo él, precisamente el que te estoy mencionando, está como máscara rogal. Está padre, está muy padre, la veo muy original, en el centro que tiene, como una piedra. Sí, así es. Ok. Oye, y hablando de las máscaras, hablando de las máscaras, bueno, qué bueno que sacó el tema mi querido Maro, este, veo que has tenido varios diseños de máscara, o sea, igual, cada, cada persona que trabaja contigo, cada diseñador que trabaja contigo, te hace diferentes diseños, hay una que tienes una portada, está muy padre, también creo que son máscaras muy originales, a mí me han gustado casi todas. Yo creo que son las más originales, ¿eh? Unas más que otras, sí, de verdad, o sea, hablando de Titán, tal cual. Sí. Pero aquí tengo una duda, antes recordaremos que, por ejemplo, identificaban al luchador por la máscara. Ajá. Tenemos el caso de Blue Demon, el caso de Del Santo, y ya lo identificabas. No hay algún cambio ahí, mi querido Titán, si cambias la máscara, o sea, la gente de repente dice, ah, ¿quién es él? Obviamente te anuncian como tal, como Titán, pero las máscaras dices, ah, caray, esta sí es, o no es, o esta es una edición anterior, o esta es la nueva edición. ¿No te han comentado este tipo de cosas, pues, los fanáticos, más que nada? Sí, pues te puedo mencionar, este, muchas experiencias, ¿no? Que he pasado, así, de lo que tú, de lo que tú cuentas, porque ahí te va, yo siempre soy así, yo nunca digo mi, mi punto de vista y digo que eso tiene que ser, la verdad que no, porque mira, en este mundo, así como a ti te puede gustar el color azul, ahí me puede gustar el rojo, a nuestro otro compañero le puede gustar el amarillo, entonces cada quien va a defender, ¿no? El color y va a decir, no, el mío es el amarillo, el mío es el azul, el mío es el rojo, y no te voy a hacer cambiar de opinión, y tú no me vas a hacer cambiar de opinión a mí, porque al final de cuentas por algo te gusta, ¿no? Entonces, en las máscaras hay algo así similar, hay gente que te va a decir, no, es que las máscaras más bonitas son las clásicas, y el color original, si a ti te dieron el color blanco, fulanito de tal tiene que ser blanco siempre, blanco y amarillo, blanco y amarillo, y esa gente va a defender su punto de vista, pero también te puedo decir que conozco gente que dicen, oye, me encanta que estés innovando cada semana, me encanta que saques esa máscara con dientes, me encanta que saques esa máscara que no trae dientes, que trae este nada más este, tu antifaz, cosas así, entonces ahora sí que no nos vamos a poder a pelear quién tiene la razón, ¿verdad? Entonces, tanto se respeta las máscaras clásicas que le gusta muchísimo a muchos coleccionistas, como también se debe de respetar el gusto por las máscaras nuevas y de cambio de diseños, ¿no? Que también le gustan mucho a la gente. Claro. Entonces, yo sí, yo me voy mucho a lo que a mí me conviene, la verdad. ¿Por qué? Porque mira, mucha gente ha estado hablando de mis máscaras, que cambio diseños, que están muy padres, que los colores, mucha gente también me critica mucho las máscaras y me dice, eres un luchador que no tiene una identidad y X cosa, ¿no? A final de cuentas, yo tanto respeto la opinión de la gente que le gusta mis máscaras, como respeto la opinión de la gente que no les gustan mis máscaras, ¿verdad? Tigo, a final de cuentas, no me interesa hacernos cambiar de opinión. Yo simplemente, te vuelvo a repetir, yo hago lo que me conviene. Yo te puedo mencionar que, gracias a Dios, y no sé la verdad ni cómo le hice, ¿verdad? Toda la pandemia me la pasé vendiendo máscaras. Eso es lo que te iba a comentar ahorita, Titán, precisamente. Super bien. Porque, bueno, primero hablando de las máscaras, pues obviamente tú eres el luchador, tú la portas, y yo creo que lo importante aquí es, primero, si eres fanático, puedes de Titán, pues te gustan las máscaras que saques, así de fácil, ¿no? Y lo que te importa es cómo luchen, ¿no? Y lo que ha logrado. Esa es una. Pero te voy a preguntar de las máscaras. He visto que las firman, ¿no? O sea, tú las pones tu autógrafo y luego tus fans, tus fans, ¿eh? ¿Tus fans las pueden comprar? Sí, mira, de hecho, como te mencionaba, toda la pandemia estuve vendiendo máscaras mediante las redes, este, aquí mi página, Facebook, Twitter e Instagram. La gente me estuvo contactando, estuve haciendo varios paquetes, con varias promociones. Un ejemplo, donde les daba una foto firmada, con la máscara firmada también en la lengüeta, y un video dedicado, especial con el nombre que ustedes quisieran. Y eso le gustó mucho a la gente. Eso, ¿cuánto vale, Titán? Tengo de diferentes precios, la verdad. Mira, te puedo decir que tengo máscaras con ese paquete desde 3,500 hasta 6,000 pesos y más. Ok, pero son originales. Exacto, lo que te iba a decir. Y la otra, este, por ejemplo, el paquete que más se te vendió, ¿cuál fue? ¿Y qué incluía? Pues mira, te puedo decir que la gente me preguntaba, ¿no? Oye, Titán, tienes estas máscaras, ¿qué máscaras tienes? Si yo les mando fotos, este, obviamente, una máscara puede tener más valor si es luchada. Y depende también en dónde fue luchada, ¿verdad? Y en contra de quién y en qué evento. La historia, ¿no? Sí, exactamente. Un ejemplo. Te digo, la verdad, me siento bien bendecido por Dios, que tengo la fortuna de que, vamos a decirlo así, trabajé hace como dos semanas en contra del Negro Casas, por el campeonato mundial Welter, el que yo ostento, el Negro Casas, me hizo un reto y yo lo acepté. Entonces se dio esa lucha y salí con la victoria. Y te digo, tengo la fortuna y me siento bien bendecido de que mucha gente me busca para obtener las máscaras. En especial ese día me estuvieron buscando mucha gente porque querían esa máscara en especial, la que luché en ese día. Y tuve varias ofertas, tuve varias ofertas de varios amigos, coleccionistas, y al final de cuentas esa máscara la estoy guardando aquí porque esa quedó para un amigo de Japón. Un amigo de Japón, así es, se llama Hideaki Takashi, un saludote, ojalá esta entrevista se la voy a mandar. Sí, adelante. Él tiene más de 100 máscaras mías. Órale, y todas luchadas, todas luchadas. Sí, él sí, son especiales, todas luchadas. Cuando he estado en Japón, tiene mi máscara que debuté en Japón hace como 11 años, que fue la primera vez que fui a Japón, algo así. Tiene esa máscara que debuté, tiene máscaras importantes, tiene máscaras que he fusionado con otros luchadores, y hasta la fecha, te digo, después de tantos años, estoy en contacto con él y me pidió esta máscara que luché en contra del negro Casas. Entonces, te puedo decir, ya, pues ahí se trata de elevar un poquito más el precio, de darme valor, ¿no? Claro, claro. Y te digo, la verdad, me siento bien bendecido, bien agresivo con Dios, con toda la afición, de que tengo la fortuna de, de que mucha gente me busca por mis máscaras, ¿no? Y, y. Oye, y muy válido, y muy válido, Titán, ahora en esta época. Y es a lo que íbamos ahorita, que mencionábamos hace un rato. Ajá. Que mucha gente no le gusta que andemos cambiando los colores, que andemos cambiando los diseños. Pero, ¿qué pasa aquí? Que un ejemplo, si un coleccionista, un mascarero, me compra una máscara azul con blanco. Entonces, es muy difícil, sí, es posible, pero es muy difícil que te compre 10 máscaras azul con blanco, porque va a decir, de esa ya tengo 10. Claro. Entonces, ¿qué pasa si tú sacas unos dientes, sacas otra sin dientes, sacas otra con fusión, sacas otra de otro color, pues, el mascarero, el coleccionista va a decir, ah, ya tengo esa, pero sacó una más chida, quiero mejor esa también. Y al día siguiente saqué otra, y al día siguiente saqué otra. Esta que tres ahorita, esta que tres ahorita ya peleó. No, esta no, esta no es luchada. ¿Y va a luchar? Pues, ojalá, la verdad que eso se da en el momento. La verdad, yo tengo, pues, varias máscaras. Un ejemplo, ahorita me toca luchar el próximo martes, y ya, perdón, de esas máscaras que tengo aquí, ya veo una y digo, ah, voy a luchar a esta hora. Ok. Pero va a tener más valor porque estás aquí en los sobrevivientes, tú no te preocupes. Ándale, como ahorita, un ejemplo, ¿no? Y ahora está la... Oye, esa, esa de una vez empezamos, de una vez empezamos, la firmamos los tres, y que arranque la venta, ¿qué te parece? Cinco mil dólares. Cinco mil dólares. Ahora sí que va a ser invaluable. Exacto. Oye, Tita, de cuando eras niño, ¿qué luchador era el que más te gustaba? Y si eso fue lo que te motivó a entrar al mundo de la lucha. Sí, mira, yo desde pequeño me ponía los fines de semana. Recuerdo que salía una función de lucha los viernes por la noche. Recuerdo que había otra los sábados a las doce del día. Entonces, yo era feliz viendo la lucha. Recuerdo que era una emoción increíble el estar en mi casa, ya a punto de dormirme un viernes, y ver la lucha. Era una emoción bien grande para mí. Y era cada fin de semana, cada fin de semana ahí me tenías. Los sábados también, estar enfrente al televisor. Y lo que recuerdo mucho, y lo he comentado también en varias entrevistas, es que yo veía mucho a este místico. A místico, sí. Yo lo veía muchísimo y esperaba toda la función para ver especialmente a místico. Y salía y era para mí un ídolo, era mi ídolo, este místico. Y pues así se dio. Y ahorita te puedo decir, tengo la fortuna de decir que místico es mi amigo, que he compartido ring aquí en México y en otros países con él. Y la verdad que es la magia que te trae la lucha, la magia de la vida, ¿no? La magia de los sueños, de siempre fijarse una meta, un sueño. Y te lo puedo decir yo, en mi caso, que sí se puede lograr. La verdad, nunca me imaginé que esa persona que yo admiraba, que yo vi en televisión y que me emocionaba, pues te puedo decir que ahorita lucho con él de pareja. Qué padre. ¿Y qué sientes, oye? No, o sea, eso también. No, pues es algo bien padre, la verdad te digo, yo creo que todos esos momentos es lo que uno se va a llevar, ¿no? Por siempre. Claro. Te voy a repetir, es la magia que tiene la vida. Son esos momentos que se te quedan en el corazón, en la mente. Entonces, siempre que recuerdo eso, es algo bien padre, la verdad. Y yo feliz, encantado de seguir creciendo, de seguir conociendo, de seguir visitando otros países. Y como te digo, más que nada, que pues mi personaje hacerlo crecer. Qué padre, qué padre. Oye, ¿hay alguna dieta que tengas que comer antes de alguna pelea importante? Por ejemplo, que digas, puta, no me voy a poder echar mis taquitos de suadero porque no están permitidos. Pues fíjate que, como un ejemplo, hace dos semanas que luché con el negro casas, sí, traté de estarme preparando toda la semana, en el cardio, en el gimnasio, ahora sí que física y mentalmente, ¿no? Toda la semana tratando de llevar una dieta estricta, mucha proteína, para verme bien, para llegar al cielo, el día del evento. Y resulta que, como tú dices, ya antes de una lucha, a mí me gusta comer carbohidratos. La verdad, recuerdo que ese día tuve la oportunidad, estaba con mi esposa y mi hijo, tuve la oportunidad de que estuviéramos allá, en México, ese día, y sí me comí unos hot cakes, unos hot cakes, les puse bastante miel, bastante fruta, y ¿qué crees que fue algo bien padre? Porque me dio mucha fuerza, mucha energía, para estar con todo arriba del río. Entonces, sí, trato de mantenerme toda la semana, comer muchos carbohidratos antes de una lucha, obviamente con dos, tres horas, ¿no? También para que se haya bajado bien todo, y de vez en cuando me gusta muchísimo a mí comerme una pizza, una hamburguesa, con mi esposa y con mi hijo. Sí, la verdad, yo soy fanático de la comida así, hamburguesas, pizzas, todo ese tipo de cosas, copas fritas. No lo hago, no lo hago porque, pues, pero lo que más. De siempre estar bien al cien, lo más que se pueda, ¿no? Lo mejor físicamente posible, pero sí lo hago, yo soy fanático de toda esa comida. ¿Haces más cardio o más fuerza? Eh, ¿qué crees que cardio sí hago últimamente? Pero no me gusta, yo no soy tanto de cardio, yo soy más de levantar pesas. Muy bien. Sí. Está padre. Ayuda bastante el tema de la buena alimentación, porque pues ahí, como dice Amaro, lo quemas, o sea, necesitas mucho carbohidrato, entonces ahí está el tema del peso. Aunque muchos utilizan el peso y otros le meten más a las repeticiones, ¿no? Eso también ahí es como tema de elección. Sí, este, fíjate que es muy curioso porque mi genética es muy pequeña, o sea, yo siempre he sido bien chiquito, muy delgado, vamos, me cuesta muchísimo subir de peso. Entonces, yo haz de cuenta que con los viajes, con las desveladas, me descuido dos o tres días y bajo así, bajo tres, dos kilos, en verdad, dos, tres días, cuando a mucha gente es lo contrario, ¿no? Que le cuesta mucho bajar de peso. Entonces, yo al contrario, y debo estar bien metido en la comida, bien metido en el ejercicio, para que se me note y para subir de peso, y para mantenerme con mis compañeros, porque la mayoría son robustos, todos son más pesados que yo. Entonces, quieras o no, sí se nota la diferencia a veces, y a mí me cuesta muchísimo, ¿eh? Porque tengo que estar comiendo cinco, seis veces al día, tengo que estar cuidando la comida. Entonces, es un poquito difícil para mí, pero poco a poco ahí, ahí lo vamos logrando. Qué bueno. Oye, Titán, ¿hay algún luchador al que te gustaría cantarle un tiro que dijeras aprovecho para retar a este? Sí, mira, te puedo mencionar muchísimos luchadores con los cuales me quiero enfrentar. A mí me encantan las luchas manos a mano. Y hay mucha tela de dónde cortar dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Te puedo mencionar, me gustaría una lucha, un mano a mano, en contra de hechicero. Ok. Me gustaría un mano a mano en contra de templario. Me gustaría otro mano a mano en contra del Negro Casas también, tener otro, porque me gustó mucho que estuve con él, por el campeonato. Me gustaría tener una rivalidad con el Negro Casas, de los que vienen empujando fuerte, que le están dando oportunidades en las luchas estelares. Este Dark Panther también es un luchador que se me hace, que va empujando fuerte y que trae las ganas. Entonces esos luchadores son los que me gusta enfrentar. Y al que sí ya también en un futuro no muy lejano pienso buscar el Bárbaro Cabernario. Ok. Para llegar a las últimas consecuencias y poder obtener una lucha más cara contra cabellera. Ojalá y se nos dé. Te digo, o sea, la verdad ahorita él está enfocado en la lucha de que tiene pendiente con el felino, porque se acostaron sus cabelleras y se dio todo lo de la pandemia y al final de cuentas no se pudo hacer ese evento. Esa lucha se quedó ahí pendiente. Entonces ahorita yo creo que él está pues enfocado en esa lucha, ¿no? Porque o sea, no es bueno yo andarlo buscando ahorita porque pues todavía no sale de ese compromiso, ¿verdad? Y él también, pues o sea, tampoco va a andar buscando rivales porque pues tiene ese compromiso que todavía no ha salido. Pero te digo, en un futuro ojalá no muy lejano se me dé esa oportunidad, una lucha más cara contra Cabellera y contra el Bárbaro Cabernario. Hombre, no, la verdad es que pintan muy bien, o sea, y se escuchan muy bien, Titán, o sea, tú vas contra todos y con todo, que es algo muy padre, o sea, traes toda la energía, traes todo el poderío, ahorita estás en un muy buen momento en la lucha libre y bueno, hablando profesionalmente, ¿no? Estás en un muy buen momento, o sea, eres campeón, eres campeón Walter, que es ya uno de los máximos retos alcanzados de tu parte. Pero, por ejemplo, ahorita yo te quiero preguntar, ¿tienes alguna adicción, algún vicio? Pues, no, creo que no es. No, la verdad. Puede ser adicción al deporte, adicción a la comida, adicción, no sé, a tu familia. A tu familia también. Pues mira, yo trato de de aprovechar cada día, la verdad, yo pues he tenido muchas situaciones, las cuales he aprendido muchísimo a valorar cada día. En verdad, yo trato de valorar cada minuto, cada, cada segundo, cada día. En verdad, siempre le doy gracias a Dios por cada día que me regala, que nos regala a mí, a mi familia, a todos mis amigos. Entonces, yo pues trato de disfrutar, así como tú dices, siempre a mi esposa, a mi hijo, a mi familia. Si tenemos un chance libre, irnos a tomar un café, irnos a comer, disfrutar cada día al cien por ciento. Entonces, pues vicios así, por decirlo así, malos, pues no, la verdad que no me gusta tomar alcohol, no tomo alcohol, cero drogas, trato de estar siempre al cien, en el gimnasio, en el deporte, es lo que yo también quiero inculcarle a mi hijo, que el deporte, la disciplina. Entonces, pues hablando ahora sí que de vicios buenos, pues yo creo que serían esos, el ir diario al gimnasio, y el de tomar mi proteína, yo creo. Qué bueno. Qué bueno. Oye, Titán, antes de despedirnos rápidamente, comentarle a toda la gente, a todos los aficionados, que estábamos otra vez en este tema de la pandemia, otra vez vamos para arriba, otra vez hay que cuidarse, y recordarles que no hay taquilla, otra vez no hay taquilla físicamente, solamente los boletos se pueden adquirir por Ticketmaster, eso es bien importante, porque todos los eventos subsecuentes, llega la gente bien emocionada, llega, y la taquilla está cerrada, entonces, anticipense, por favor, métanse a Ticketmaster, obviamente los módulos también de Ticketmaster están ofreciendo los boletos, pero importante, importante que lo sepan, se mantiene ahorita el aforo solamente del veinticinco por ciento, por esto que estamos viviendo, entonces, el cupo prácticamente está limitado, entonces, métanse a Ticketmaster desde antes, aparten sus boletos, hay que apoyar a la lucha libre, la lucha libre mexicana es extraordinaria, pero sí, con esto, con esto, que bueno, seguimos en pandemia, seguimos todavía cuidándonos, es muy importante, entonces, métanse a Ticketmaster para que aparten su evento con anticipación, no va a haber taquilla, no va a haber reventa, no va a haber otra manera de conseguirlos, nada más quería hacer esa aclaración, que nos encargó mucho el Consejo Mundial de Lucha Libre, que lo recordáramos. Claro que sí, y fíjate que estos últimos días que he estado trabajando en la Arena México, es algo bien padre, porque la gente se ve que ya necesitaba salir, desestresarse, ir a la lucha, apoyar a su luchador favorito, gritarle hasta de lo que no, al luchador que no quiere, la verdad es algo bien padre, es una convivencia bien bonita, y es bien triste, pues ver la arena con el 25%, yo sé que ahorita es lo mejor, es lo más sano, y pues pedirle a toda la gente que se siga cuidando, que siga usando el cubrebocas, que hay que seguir usando la sana distancia, el uso de gel, antibacterial, hay que seguir con todos, con todas las medidas necesarias, para que ya se regrese al 100% lo antes posible, y así ya como tú lo mencionabas también, invitar a toda la gente que esté al pendiente del Consejo Mundial de Lucha Libre, mediante sus plataformas, que es mll.com, a su página pueden entrar, ahí van a ver información de todos nosotros los luchadores, dónde vamos a estarnos presentando, entonces, y ya como tú lo dijiste también, lo más importante, que ahí pueden adquirir sus boletos también por Ticketmaster, ahorita no va a haber taquillas, entonces cualquier información que quieran para las luchas del Consejo Mundial de Lucha Libre, están sus plataformas. Muy bien. De internet. Padrísimo. Titán, tus redes, por favor, cómo te sigue la gente, cómo te encuentra. A mí me pueden encontrar como Titán, C-E-B-L-L, en Twitter, Facebook e Instagram. Titán, C-E-B-L-L, ahí estamos a la hora de todos ustedes. Muy bien. Padrísimo, padrísimo, mi Titán, pues muchas gracias por tu tiempo, deseamos de todo corazón que tengas muchas, muchas peleas exitosas, y queremos verte llegar todavía más lejos, y pues a mí me gustó esa máscara ahí, cuando la pongas a la puja, luego yo me apunto ahí. Ah, perfecto, y te aviso cuánto. Y te aviso cuánto y de cómo, dice. Gracias, hermano, muchísimas gracias, aquí estamos a la orden, en verdad un gusto que me hayan brindado este espacio, y cuando me inviten, yo aquí estoy, con muchísimo gusto. Al contrario de mi hermano, muchas gracias, mi querido Leo. Vámonos, Titán, gracias, un abrazo enorme, mucho éxito, que estés lleno de bendiciones, gracias, gracias Maro. Mucho éxito a ustedes. Igualmente. Gracias a todos, este fue su programa, Los Sobrevivientes de UNERRADIO. Hasta la próxima, señores. Bye, bye. Bye, bye.